El pasado viernes, día 3 de noviembre, se procedía a la apertura de Arte Ágora, una tienda ubicada en la avenida Carlos V, número 43, local 2, en la Galería Comercial de Carrizal, dedicada a la venta de artículos de artesanía. La propietaria, Juana Medina, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Ingenio y del colectivo empresarial Incae, acudiendo en la tarde del lunes 6 de noviembre, tanto el alcalde de Ingenio, Juan Díaz, como el responsable de Comercio, Artesanía, Desarrollo Local y Turismo, José López, y la presidenta de Incae, María Jesús Romero, a desearle suerte en esta nueva andadura. Muchas gracias por venir a apoyar mi nuevo proyecto. La verdad que empiezo con mucha ilusión y con muchas ganas, y me gustaría que la gente de mi pueblo se acercara a vernos. El concejal de artesanía explicó que la artesanía a veces se limita a las ferias, haciéndose necesario un lugar estable que tener de referencia para hacer las compras de regalos y detalles. Y en muchas ocasiones necesitamos un sitio estable donde sepamos que siempre vamos a tener esa tienda donde comprar ese pequeño detalle, ese pequeño regalo para nuestros seres más queridos. La presidenta de Incae felicitó a la nueva emprendedora y agradeció que entrase a formar parte de la asociación. Una tienda que quizás nadie se había decidido a montarla y ella ha sido un poco la pionera en esto. Valorar ese trabajo y desde Incae le damos las gracias por estar con nosotros. Por su parte, el alcalde de Ingenio, Juan Díaz, lamentó que en el municipio de Ingenio Artesano no haya habido antes una tienda dedicada a la artesanía. Estamos potenciando la economía primaria de nosotros, no solo agricultura y ganadería, sino también la artesanía, que ha sido algo identitario de este municipio. Por lo tanto, aprovechar la ocasión para que sepan que ya tenemos por fin una tienda dedicada a la artesanía en este municipio. Gracias. 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 Gracias.